Estoy echando en toda la lacería, cuando no estoy llorando Si me ven abrazado de una botella, o de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiendo un negocio, porque siento que estoy tomando Estoy llorando, es que se está desbloqueando, sentí llorando su marido Si llorando a alguien de aquí tuvo un maldito, de que yo les cuente la historia a ella Que seguramente después que le cuente, ella no se va a estar aquí tan solo Con el amor de mi vida, tan feliz como nunca, besando a la paz de su vida Lo miraba en la misma voz, lo que siempre veía Y el sentir, en esta tierra ya tengo feliz Porque el amor de mi vida, me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Y el sentir, en esta tierra ya tengo amor y el sentir, en esta tierra ya tengo envidia ¡Gracias!